Estamos creando todas las cámaras de la región a fin de... Gilbert Escudero, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Martín, aseguró que enviaron un documento al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, dando a conocer sugerencias sobre el tema de la implementación de la ciclovía. Refirió que debe hacerse modificaciones en el trazo a partir de los aportes técnicos de los profesionales. Nosotros como Cámara de Comercio hemos tenido reuniones con la municipalidad, en este caso con el alcalde y les hemos hecho llegar nuestra propuesta de revisar este tema y creo que ahí es donde ya se está trabajando para revisar las calles por donde están pasando y algunas calles que no están adaptadas y creemos la oportunidad de revisar y trabajar junto con el Colegio de Ingenieros, Colegios de Arquitectos y la comunidad en general para que pueda ser corregida y eso es lo que se ha quedado con el alcalde. Ya que en algunas calles son muy angostas para el tema de la ciclovía. Bueno, eso ya lo determinan los técnicos, aparentemente eso es lo que se está viendo y se necesita una modificación. Dijo que entendían los reclamos de la población y de los empresarios. Es por ello que esperan una respuesta positiva de la autoridad municipal y hacer los cambios necesarios en la implementación de la ciclovía que es muy importante para la ciudad. Tenemos eso, por eso es que hemos conversado con el alcalde, esperemos que la pronta acción de todos los que tienen que ver este tema de ciclovía se dé y pues se corrija estos errores. Tenemos que trabajar también para que así sea. Ustedes van a estar fiscalizando para que se dé una pronta solución a favor de la población y a favor del empresariado. Estas declaraciones las dio luego de una importante reunión que sostuvo con los presidentes de diferentes cámaras de comercio de la región San Martín como Moyobamba, Mariscal Cáceres, Tocache y Picota con la finalidad de buscar oportunidades de inversión para los empresarios. Esta mañana reunidos los presidentes de las cámaras de comercio de la región San Martín en este caso Moyobamba, Juanjui, Rioja, Tocache para conformar lo que hemos estado trabajando ya, lo que es San Martín Cámaras que va a agrupar a todas las cámaras de la región, incluso Picota. ¿En qué consiste San Martín Cámara? San Martín Cámara es una institución que estamos creando todas las cámaras de la región a fin de fortalecer la institucionalidad de las cámaras y del empresariado a nivel de la región. ¿Es la finalidad de esto? Justamente es esa, buscar nuevas oportunidades y el crecimiento institucional de las cámaras de comercio de toda la región a fin de traer mayores proyectos de inversión, mayores inversionistas que puedan desarrollar la región.